¡Vamos, Lucia! Los recortes son de prensa de Madrid, por la duda. Son concretamente de As y Marca. Primero con Pana. Barça-Málaga. Gol mal anulado a Piqué. Madrid-Málaga. Ramos estaba en fuera de juego. Después, Villarreal-Barça. Hay penalti por mano de Bruno. Villarreal-Madrid. No hay voluntariedad en la mano de Bruno. En total serían ocho puntos de diferencia a favor del Barcelona. La red desarbe. Hasta que finalmente llega a Villarreal. No voy a entrar a valorar ni los tweets ni las declaraciones de... ¿Quién lo puso? Piqué. Vale. Me sorprendería si lo pone Messi, pero de Piqué yo creo que lo conocemos. No voy a entrar a El Trapo. ¿Quién lo puso? Piqué. Vale. Me sorprendería si lo pone Messi, pero de Piqué yo creo que lo conocemos. No voy a entrar a El Trapo. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres campeón de Europa por décima vez.